Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Asaltó el morro de Arica. Deportes de Muco venció por dos goles a uno al elenco del Santo por la fecha número 24 del campeonato del ascenso. Ahora, el albiverde enfrentará el domingo 3 de septiembre a las 12.30 a Deportes Santos Pagasta. El gerente deportivo del albiverde realiza balance tras el triunfo en condición de visita ante el elenco del Santo y también sobre la no partida de Vicente Concha. Esta mañana, la nadadora Christel Cobrich junto al jugador de Volleyball Play Esteban Grimald fueron elegidos como los abanderados de nuestro país para los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El tenista nacional, Nicolás Yarri, debuta el día de mañana por la primera ronda en el US Open, el último Grand Slam que resta en el año. Chilenos por el mundo, básquetbol, rugby y mucho más en una nueva edición de Ufro Deportes. Ya comienza. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufro Deportes. Ya estamos en vivo y en directo para esta jornada de lunes 28 de agosto, cuando son las 14.04 de este día lluvioso en la región de la Araucanía. Bueno, disfrutemos el triunfo, ¿no? Ganó Temuco ayer un partido durísimo en esa seca cancha de Arica, donde consiguió una victoria importantísima. ¿Cuántas victorias van consecutivas ya? Cuatro. Cuatro victorias consecutivas. Copa Chile, Barnechea, San Felipe y ahora también Arica. Así que en esta temporada tan compleja, ¿no? Que es el campeonato de ascenso, donde los equipos tienen peaks de rendimientos, pero también tienen curvas hacia la baja. Qué bueno que Deportes Temuco en estos momentos esté en un rendimiento alto. Primero los invito a disfrutar el triunfo. Después vemos el análisis, el cómo, la cantidad de oportunidades para un equipo, para el otro, etc. Pero el equipo ganó, está en la parte alta de la tabla de posiciones. Tabla que va a sufrir modificaciones cuando se disputen los partidos amistosos que están pendientes, que son cuatro. Cobreloba, de hecho, tiene dos partidos pendientes dentro de ello. Y a seguir. Ojalá, ¿no? Ojalá que el fin de semana, de hecho, vamos a preguntar, en un ratito más, ¿no? Vamos a preguntar cuánto es el aforo que va a estar permitido para el día domingo. Deseo mío, nada más que eso. Ojalá que podamos tener el día domingo en el Germán Baker unas 15.000 personas. O sea, eso es solo un deseo mío, pero ojalá que podamos tener realmente una enorme cantidad de público para apoyar a Deportes Temuco en este partido del domingo frente a Antofagasta, que así como se está dando el campeonato, va a ser una batalla de aquellas. Así que, independiente del lugar de los dos, creo que vamos a tener un gran, gran partido el día domingo en el Germán Baker. Ojo con Antofagasta, que tiene jugadores muy interesantes, pero Temuco también tiene una oncena que le hace daño a cualquier equipo dentro de la categoría, que tiene un arquero que ayer de nuevo se lució, y que tiene un goleador de fuste como Acevedo, entre otras cosas. Colegas, compañeros, ¿cómo están? Tiempo que no los veía. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, Francisco. Un gusto en saludarlos. Bueno, primero que todo, Fabián, qué bueno que estés con nosotros. Gracias. Te extrañamos mucho. Y la gente también te extrañó bastante, así que... Eso no lo sé tanto, pero bueno, está bien. Es la realidad, es la realidad. Gracias. Bueno, el diagnóstico, sin duda, termina siendo positivo para Deportes Temuco, pensando en que en su momento, antes de ir a Brunechea, yo me remonto a ese partido en específico, porque Temuco estaba hipotecando su posibilidad de clasificar o estar en puestos de post-temporada, y le gana, le gana un partido ante un rival directo, que le estaba pisando los talones en ese momento. Ya luego revalía el triunfo en Copa Chile, en un escenario siempre complejo, ante San Felipe también, un equipo que venía compitiendo en los primeros lugares. Ahora una cancha siempre difícil, la de Aricas, las condiciones no son muchas veces favorables. Era un equipo también bravo en cuanto al poder ofensivo que tiene, la velocidad también, también poniéndose de Deportes Temuco. El cómo, ahí está la inquietud y también cómo se termina complicando en el segundo tiempo, pero eso seguramente vamos a desmenuzarlo a medida que avance el programa. Así que, obviamente positivo y ya las aspiraciones comienzan a cambiar. Estábamos preocupados por la posible clasificación de Temuco o no a Liguilla, ya como que empieza a encaminar el rumbo. Y ahora el apetito crece y hacíamos la pregunta ayer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se le puede competir a Antofagasta y a los rivales que vengan. Francisco Hermosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Claro, echamos de menos Fabián. Había que pelear con alguien y no había nadie, porque con Gustavo normalmente tenemos más puntos en concordancia que en discordancia. Entonces, se extrañaba el hecho de poder encontrar puntos que no sean en común. Así que, fueron dos semanas, dos semanas, sí, dos semanas extensas, pero qué bueno que pueda estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Un fin de semana con bastante situación, no solamente, bueno, el hecho de Deportes Temuco. Hoy día en la mañana ya se supo que Dalcio Giovanoli no sigue en Rangers. Rangers renunció el técnico del elenco piducano, dejando al equipo a dos puntos del descenso. Una situación muy compleja que está viviendo Rangers, con otros equipos que también están complejos en la parte baja. Lo de ayer, más allá de que futbolísticamente fue muy superior Iquique a Santiago Mording, parte que se jugó en el estadio Lautaro Buin. También, el penal que le da Nequique, el segundo, que marca después Hans Salinas, es una muestra más, lamentablemente, de los malos arbitrajes que estamos viviendo. O sea, un pelotazo que le da en la cara al jugador Santiago Mording, y que deriva en el penal que cobra Emerson Domínguez, demuestra una vez más los malos arbitrajes que hay en la división, y que lamentablemente no será solamente esta división, sino que en primera también hay horribles arbitrajes, pero que repercuten de una u otra manera, porque ya antes de los 20 minutos prácticamente Iquique ya estaba con el partido abruchado, después se van dando algunas situaciones más complejas, las dos expulsiones que vive Santiago Mording. La derrota, que lo tiene muy complicado, tanto a ellos, a Rangers, Portomón agarró un poco de aire, y el que se complicó mucho es Recoleta. De los últimos cinco partidos los ha perdido todos. 0 de 15 para Recoleta, y se le vino la noche en cierta medida al equipo de Felipe Núñez, que no sé si la dirigencia va a querer seguir contando con él, producto de los resultados, o derechamente va a dar un cambio de timón. ¿Cómo fue con Dalcio Giovannoni? 3, 4, 5, 6 equipos ya de la categoría, sí, solo 6 equipos de la categoría que han cambiado de director técnico. 6 equipos. San Felipe, cuando despidió Cavalieri, que llegó Juan Manuel López. El Mornin, que despidió Cristian Muñoz, estuvo Claudio Roja, también lo echaron, y después llegó Luis Marcoleta. Santa Cruz, despedido Fabián Marzucca, y llegó Hernán Peña. Deportes Temuco, se fue porque tenía otro equipo. Juan José Rivera, llegó Román Cuello. Puerto Montt, despedido Erwin Durán, llegó Felipe Correjo, que ha sacado puntos. Y ahora el equipo de Rangers, que renuncia, o lo renuncian, a Dalcio Giovannioli. Qué decepcionante campaña de Dalcio Giovannioli en Rangers. Y todavía no se sabe quién va a llegar. Son 6 los equipos en la categoría que han ya cambiado directores técnicos. En primera han sido más. En primera han sido más que en la B, con la salida del día de hoy en la mañana, se confirma la baja de Dalcio Giovannioli. ¿Van a volver a jugar en Talca o no? Porque la cancha... No por ahora. No por ahora. Al menos en un mes. ¿Y dónde van a jugar? Dicen que Cauquenes. Cauquenes. Y están viendo también la opción de Rancagua, el teniente. Ah, es más loco. Ah, me dijeron que Curicó no. ¿No? Curicó no. Bueno. Un tema obvio. O sea, si ya están con una campaña mala, ir a jugar además a Curicó sería echarse a toda la gente. A la boca del lobo. Sí, no, sería bastante complejo, ¿no? Para el equipo de Talca después de estas lluvias. Una de las cosas buenas, no sé, todos estamos en invierno. Ayer estaba hablando con mi hijo. Ya vamos a estar con Carlos Hernández, que lo tenemos en línea, porque hay mucha información de básquet. Una de las cosas buenas cuando uno ve las imágenes, no sé si ayer alcanzaron a ver algunas imágenes de la previa del partido de Recoleta con San Luis y mostraban la cordillera en Santiago. Lo nevada que está la cordillera en Santiago. Y que es una buena señal. O sea, estamos teniendo un invierno como son los inviernos. Así que, qué bueno que por lo menos tengamos ello. Me decía la otra vez que eso no significa necesariamente asegurar el agua para todo el resto del próximo año, pero por lo menos se ve una cordillera nevada que es hermosa la cordillera nuestra y sobre todo en esa zona que está tan cercana a Santiago, en los valles centrales de nuestro país. Vamos a dejar el fútbol un poquito. Vamos a estar en el segundo bloque con todo lo que es el análisis del fútbol, con los mensajes de ustedes a través del WhatsApp. Por supuesto, también con las opiniones de los especialistas y a ver si es que tenemos un contacto en el segundo tiempo, en el segundo bloque, ¿no? Que también va a ser muy interesante. Ya vamos a estar con ello, pero también hay básquet. Muy buenos resultados del Liceo Pablo Neruda que consiguió los dos triunfos en condición de local y allá estuvo nuestro especialista en básquet, el señor Carlos Hernández, a quien ya tenemos en línea telefónica. Carlitos, ¿cómo te va? Buenas tardes, un abrazo grande. Hola Fabián, Francisco, Gustavo. Buenas tardes. Entretenido estuvo, la verdad, para los que disfrutan el básquetbol, arte-emoción y ambos equipos demostrando por qué fueron los dos mejores en lo que ha sido toda la competencia, validando también un poquito el nivel que han mostrado durante todo el torneo y eso es importante a la hora de poder concretar un espectáculo de primer nivel que fue lo que presenciamos tanto el día sábado, que fue victoria 72 a 63 para el conjunto de Liceo Pablo Neruda, y ayer, que fue victoria por dos puntos, 84-82 en los últimos segundos de partido, con bastante emoción, partió bastante tensos, con algunas situaciones referibles, se tuvo que ocupar el VAR, el TM, un par de veces, el IRS, en el caso del básquetbol, por algunas acciones que fueron faltas, que se terminaron señalando como antideportivo en un par de ocasiones, pero un espectáculo que cumplió con las expectativas que habían en torno a esta final de Liga 2, dos instituciones que, la verdad, son bastante potentes, con buenos nombres, y que no destraudaron en la competencia. Carlos, lo que fue, bueno, el partido del día de ayer fue mucho más peleado de lo que fue el partido del día sábado, se redujo la distancia y también la forma en la cual lo gana Pablo Neruda. En esa línea, ¿qué sientes tú que mejoró Esportiva Italiana de un día para otro para poder achicar las diferencias, inclusive en su momento estar ganando, pero que, bueno, después se lo lleva Pablo Neruda? Uno ve Esportiva Italiana ya sea en la categoría U13 o en la categoría adulta, varones, damas, en cualquier categoría, y sabe lo que juega Esportiva Italiana. Es un equipo que corre la cancha, que tiene rotación rápida de todo su equipo, y en el partido del día de ayer, además de que se les cerró el aro en la segunda mitad a Liceo Pablo Neruda, ellos pudieron correr la cancha y contaron con un Sebastián Suárez que la verdad estaba en un nivel muy alto el día de ayer y eso les permitió ir acortando la racha, o sea, la diferencia que llegó a ser de 13 puntos en un momento en favor de Pablo Neruda. Gaspar Hernández en un muy buen nivel, entonces tuvo variantes, pero al final fueron los tiros libres los que terminan inclinando la balanza en favor de Liceo Pablo Neruda. Carlos, en relación a cómo se va a seguir desarrollando la serie, la idea a partir de esta semana con los dos partidos que tiene visita Liceo Pablo Neruda, la idea es robar un partido, ir por los dos, y también aclarar un poco a la gente cómo se va a ir desarrollando también el resto de la serie en cuanto a cantidad de partidos. A ver, está un triunfo Liceo Pablo Neruda, es el mejor de cinco. Si gana el sábado a las 19 horas en condición de visitante en la quinta región de nuestro país, debería, o sea, sella la llave Liceo Pablo Neruda, así que le falta un paso para poder concretar el campeonato y posterior ascenso y ya empezar a trabajar en lo que va a comenzar en un poquito más de un mes, que es la Copa Chile. Ya hay varios equipos que están trabajando con miras a eso, van a haber jugadores que se van del equipo, por ejemplo, Franco Morales, que ya está confirmado, ¿cierto?, en Ancud para jugar ese torneo, entonces ya comienza a planificar el torneo que se viene, pero de ser necesario, de ser necesario, el partido que está confirmado es el día sábado a las 19.05, el partido va a tener transmisión a través de la aplicación de la Liga, de la Liga Nacional, ¿cierto?, lnbchile.tv, que es por pago y también va a tener a través de la aplicación Pluto TV, va a tener el partido el día sábado, esto va a ser en la quinta región. En caso de ser necesario, se debería jugar el domingo a las 17.05, también esportiva en condición de local y de ser necesario un quinto partido, será la próxima semana el 9, acá en Temuco. ¿Algún hecho que comentar además de lo ocurrido ayer sobre todo Carlos Hernández en el gimnasio? Varios hechos, yo ayer estaba en la tribuna, ayer al final hubo un pequeño encontrón entre Gaspar Hernández y Franco Morales que afortunadamente no pasó mayor, es más que un par de declaraciones y la disputa de Carlos Iglesias, ¿cierto?, con Sebastián Suárez tanto el sábado como el domingo que terminó con algunos intercambios de palabras, el público lo vivió también a Concho, de hecho hubo algunas personas que tuvieron que ser advertidas por los árbitros, recordemos que en el básquetbol al estar tan cerca del público es más fácil para el árbitro distinguir a aquellos que se portan quizás o se pasan de madre podríamos decirlo y son expulsados del gimnasio, afortunadamente no tuvo que ser necesario, salvo el primer día que a Carlos Iglesias le pidieron que saliera del recinto por ese intercambio de palabras con Sebastián Suárez que, insisto, afortunadamente no pasó a mayores. ¿Cuál es el rol que tiene Carlos Iglesias? Él estaba como gerente general, si no mal no recuerdo era el cargo que tenía, desconozco si mantiene ese rol, recordemos que él había asumido en un momento como entrenador pero no quedó en el cargo en definitiva. Te dejo el encargo y lo voy a consultar bien. Te dejo el encargo Carlitos para poder tener también claro porque en el fondo no sé si es que una situación de ese tipo le puede generar también un problema al club. No, no, de hecho ayer no hubo mayores, es que insisto, fue un intercambio de palabras pero no pasó a mayores. Ok. No fue nada más allá de lo que se vivió en el partido, de hecho insisto, terminó todo muy buenos términos entre los dos equipos, dos equipos bastante buenos, son jugadores que se conocen hace bastante tiempo entonces quedó como en el más como un hecho anecdótico que otra cosa. Carlos, la cantidad de público que fue ambos días. Estaba lleno el gimnasio de una mil personas aproximadamente, un poquito más, mil, mil quinientas personas. Muy bien. Carlos, por ganar la Liga 2 ¿cuál es el bueno, el reconocimiento que se le realiza al club ganador en cuanto al económico también por parte del club? No sé si tienen algún incentivo. El ascenso, el ascenso a la Liga Nacional. Y la Liga Nacional que comienza ¿cuándo, Carlos? Viene la Copa Chile Claro. Viene la Copa Chile y posterior a la Copa Chile viene la Liga Nacional así que quedan todavía algunos meses para que comience el torneo. Pero la Copa Chile no la va a jugar, Liceo, en la medida que suba. Tiene que, participan todos los equipos recuerda que el año pasado el formato fueron todos los equipos de Liga Nacional y Liga 2. Perfecto, pero la jugaría ya como equipo de primera ¿no es cierto? Ah, si es que ganas, sí. Claro. Yo sería equipo de Liga, sí. Claro, sería equipo de Liga. Me imagino que eso también va a requerir, ¿no es cierto? Ver el tema de los extranjeros, Carlos, y como... La inversión. Claro, por eso, las lucas, ¿no? Ver cómo va a competir y que no se repitan probablemente ciertos momentos complejos que han tenido que ver también con ciertas situaciones económicas que se han vivido durante los últimos meses, Carlos. De hecho, el trabajo que se ha ido haciendo con el apoyo del municipio y que señalarlo ha permitido avanzar de manera mucho más tranquila en esta competencia para el Iso de Pablo Neruda, efectivamente, no es lo mismo estar en Liga 2 que en Liga Nacional, la inversión es mucho mayor, estamos hablando de planillas mucho más caras que superan los 150 millones de pesos, entonces hay que hacer un trabajo más acabado para poder ser competitivo y evitar también situaciones, por ejemplo, la que pasó con Abete Muco que termina siendo castigado por abandonar la competencia a mitad del camino, ¿cierto? Con una sanción importante para el equipo de Abete Muco. es un trabajo que lo que yo he podido comenzar ya están avanzando buscando alianzas para poder ir concretando y representar a la ciudad de la mejor manera posible, hay que estar atentos también porque pueden haber numeradores, recordemos que con la salida de Abete Muco volverían a quedar impares los equipos y habría que ver si es que se va a solucionar esa situación para quedar con un número par o cómo se va a llevar adelante la Liga Nacional es algo que se está discutiendo todavía a nivel directivo. Antes de los partidos del fin de semana, Carlos, ojalá que sea solo uno, ¿no? Que gane el sábado y se acabó el tema. Te pido a ver si es que tenemos un nuevo contacto, no sé si jueves viene y que podamos hablar también un poquito del Mundial de Básquet, pasa colado el Mundial de Básquet, pero que se está jugando en Oriente y donde hay partidos muy interesantes. Francia que quedó eliminado. Francia que quedó eliminado, sí, quedó eliminado. Para aquellos que no tengan, ¿no es cierto?, el proveedor de cable que está entregando los partidos del Mundial de Básquet, pueden ver después generosos resúmenes, los highlights a través de YouTube donde se pueden ver muchos momentos de los distintos partidos. Así que allí también están en este momento la posibilidad. Abrazo grande, Carlos. Nos vemos y disfruten de un tal Luka Doncic que ya anda repartiendo magia en el Mundial que se está desarrollando. Así que eso. Sí, nos ponemos en contacto durante la semana a ver si podemos tener alguna información y alguna opinión también de alguno de los jugadores del equipo en la antesala de lo que va a ser ese tercer partido. Tú lo dices, sería ideal que se llegue a ese tercer partido y que puedan celebrar el ascenso y el campeonato del equipo del Isopalón. Absolutamente. Abrazo grande, Carlos. Pórtese bien. Siempre, siempre. Nos vemos. Tengo dudas. Básquet, también fútbol y por supuesto tenis. Compañeros, ¿qué es lo que ocurre con el tenis? ¿Buenas o malas noticias? Solamente un punto. Me da risa este plano que tenemos ahora porque Fabián traspasa la mano, la mano izquierda y pasa al otro plano. Es como que yo pasar a la mano izquierda y pasar al lado donde está Fabián. Realidad virtual. Claro. Ahora hay gente que nos ve en un promedio. Pero bueno, está bien. Tenis, compañeros. Sí, recordar que esta semana comienza el cuadro principal del Youth Open, el cuarto Grand Slam de la temporada. Hay un chileno, en este caso Nicolás Yarre, que mañana debuta. Finalmente es mañana por la mañana, eso de las 11. Va a debutar ante el francés, francés. Luca Pan Aschett, 65 del ranking ATP. Más que entrar en el tema del tenis, bueno, esta semana juega también Tavilo y Barrios en Mallorca. Me quería centrar en lo que ocurrió hoy día en la mañana. Un anuncio importante que tiene que ver con los Panamericanos, con el anuncio de los abanderados para el evento, Cristian Kovic y Esteban Grimal, en una ceremonia que bueno, se le entrega la bandera a ambos deportistas. Me parece que lo de Kovic es por la trayectoria que tiene gran cantidad de preseas en Panamericanos, en Juegos Subamericanos, en participación en Juegos Olímpicos también, en Mundiales de Natación y en el caso de Esteban Grimal por el gran presente junto a Marco y también lo que puede significar su futura participación también en los Juegos de París. Así que merecido por ambos, así que bien por el deporte chileno que ya bueno, entramos en tierra derecha en cuanto a lo que va a ser el inicio de los Panamericanos. Somos Ofro Deporte, mensajes de ustedes a esta hora, a ver qué es lo que nos dicen. Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por los mensajes que me están haciendo llegar a través del WhatsApp, así que en serio, gracias. Ayudan, por supuesto, a pasar todo lo que nos ha tocado vivir durante las últimas dos semanas. Nos dicen, recordar que el gran Gene Simmons, el bajista de Kiss, ya uno de los vocalistas de Kiss, cumplió 74 años, tiene 74 años, feliz con el triunfo de Temuquito, de esperar 15.000 personas para el próximo partido contra Antofagasta. Más mensajes, buenas tardes, bienvenido Fabián, no extrañábamos, gracias, estoy muy contento, ilusionado con el triunfo de anoche, esa es la palabra, hay ilusión de nuevo. Tengo el presentimiento de que será el año en que lleguemos a primera, nos dice por acá Raúl Sáez, más mensajes, buen triunfo de Temuco, pero se sufrió mucho el segundo tiempo, parecía que ellos tenían uno más. nos dice por acá el señor, que no tiene nombre, bueno, pero que tiene ahí en el avatar al escudo de Deportes Temuco. Por acá, hola a los cuatro, Temuco se merece un gimnasio municipal acorde para estos eventos como fin de semana, muchos comentarios malos respecto al gimnasio, nos dice por acá Diego Tolosa, gracias Diego. Por acá, Temuco, plantel corto, cambios obligados, bueno, ganamos viejo, ¿no? Sí, de ahí vamos a echar en los detalles, pero se ganó y sí, yo creo que todos compartimos, no sé si todos lo compartimos, ya vamos a echar a pelear. Yo creo que el plantel es corto, pero les recuerdo que el año 2001 el plantel era mucho más corto y el equipo salió campeón, el equipo de Roque, así que... En el 2015 igual, el equipo era corto, el equipo era mucho más corto. Pero también 13 jugadores, no mucho más. Más por acá, sin duda es muy importante el triunfo pensando en Antofagasta, espero que Román Cuello le dé opciones a Neculhueque. Nos dice por acá otra persona, Marcelo Jara. Más mensajes, buenas tardes, señores. A ver, lo del director técnico, Rivera, me ha gustado más el juego de este técnico, parece que le ha gustado más a Cuello que Rivera. Se perdieron muchos puntos importantes, pero veo mejor a Temuco. Nos dice por acá quien nos escribe, Leandro Quirós. Gracias, Leandro. Más mensajes, muchachos, bienvenido a Vuelta, Capitán, muchas gracias, consulta, ¿Cuello explicó el motivo de los ingresos de Velázquez y Labín cuando se ganaba 2-0? No hubo, no, pero lo vamos a consultar durante la semana y seguramente Pancho va a estar allá en el punto de prensa con el director técnico durante la semana. Más mensajes, que es, hola amigos, bienvenidos, gracias, estuve viendo el programa Goles de Ascenso, no tuve la fortuna de verlo, me imagino que lo dieron hoy día, a la una, puede ser que lo hayan dado a la una, y no tienen a Deportes Temuco como candidato al título, bueno, pero mejor, mejor, lo mismo que a principio de año. Les digo otra cosa, ayer en la previa de la transmisión del partido por televisión, el reportero que estaba abajo, no sé si es periodista, la verdad, pero el reportero que estaba abajo en el canal que tiene los derechos dijo que Deportes Temuco no tenía bajas, o sea, no tenía idea de lo que estaba hablando, se lo olvidó Osorio, se lo olvidó Camacho, se lo olvidó Damián, no tenía idea, la verdad, bueno, es lo que hay, no sé esto, cuando muchas veces se habla de por qué estamos como estamos, bueno, ahí tienen una respuesta, Claudio Fuentealba nos escribe con respecto al tema, gracias Claudio, por acá más mensajes, para mí, bueno, saludos a todos, hola amigos, gran triunfo del Pijantarica, gran actuación de Urra, espectacular Urra, si teníamos alguna duda, ¿no?, de Avellaneda, o Urra, o Araya, o algún otro, Castillo, Daniel, Castillo, ok, Urra está en la pelea del mejor arquero del año, lo bueno es que supo leer era el momento cuando le estaban cayendo Temuco en el primer tiempo, paralizó el partido, acusó una lesión que bueno, no era, pero tenía que bajarle el ritmo, como que no era, no, no era, yo le creo, yo le creo, él cayó al piso, evidentemente lesionado y necesitó atención, pero no se exigió tanto en esa pelota, ahora que después se haya recuperado milagrosamente, eso está bien, con la agüita milagrosa, pero claro, yo le creo 100% a Urra, 100%, los pedales que nunca fueron penales, hay un codo ahí, no fue penal, no fue penal, ya, más mensajes, buenas tardes, nos dice por acá Sebastián Yáñez, de Padre de las Casas, qué manera de sufrir, pero muy contento con el triunfo, y un aplauso para San Jerco Urra, qué bueno que regresó el capitán al panel, gracias, y siguen llegando los mensajes, por supuesto, somos Sufro Deporte, son las 14.30, vamos al corte y ya estamos de regreso para esta emisión de día lunes, a ver si tenemos una sorpresita ahora cuando retornemos del corte, vamos y volvemos. Si todos ponemos de nuestra parte, podremos salvar muchos metros cúbicos que se malgastan a diario, estas recomendaciones te pueden ayudar a disminuir su consumo, cepíllate los dientes con la llave cerrada, no utilices el WC como una papelera, arregla las fugas de agua, cuida el agua hoy, mañana será tarde, es una invitación de UFRO Radio de la Universidad de la Frontera. Este domingo a las 22 horas por UFRO Radio de la Universidad de la Frontera y en conjunto con Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentamos el programa Chile Clásico, producción y conducción José Oplustil, domingo 22 horas por UFRO Radio. En UFRO Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. UFRO Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3, Angol, 94.1. No existen límites para alcanzar tus sueños, para impulsar los cambios que nos desafían a ir más lejos. No existen límites para imaginar, para inspirar las transformaciones que el mundo necesita. Ningún reto es imposible. Desafíate. Innova, crea, transforma. Postgrados, Universidad de la Frontera. Conoce nuestros programas en postgrado.ufro.cl. Universidad acreditada, seis años en todas las áreas. Smooth Jazz, Swing, Free Jazz, Bebop, Acid Jazz y Hard Bob son algunos de los estilos musicales que puedes escuchar en Solo Jazz. de lunes a viernes a las 19 horas por www.ufromedios.cl UFRO Clásica Soy Roberto Negra Borto, alcalde de Temuco y junto al Consejo Municipal invitamos a conocer la Red de Salud Ciudadana de Temuco. Contamos con servicios innovadores y el alcance de todas y todos como lo es Alorred que comprende farmacia digital, telemedicina y atención domiciliaria exclusiva a mayores de 70 años. Infórmate más en www.saludtemuco.cl Cuando quieras participar WhatsApp UFRO Radio más 569-7141-5007 Ahora cuando quieras estamos a tu servicio WhatsApp UFRO Radio más 569-7141-5007 UFRO Radio más cerca de ustedes. Gracias, ya estamos en el segundo bloque de UFRO Deportes. A ver, ¿qué mensajes tenemos de ustedes? Por acá, hola amigos de UFRO. Si no se sufre, no esté muco. ¿Y cómo habrá quedado la cancha después del rugby? También les recuerdo que estaremos con nuevo horario. Vi el partido por Star Plus el partido del rugby honestamente desde la televisión no sé si ustedes estuvieron en el estadio desde la televisión la cancha no se veía que hubiera sufrido grandes problemas honestamente eso de que el rugby destruye canchas yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y si me sacan Santa Laura no, la verdad es que se dio un diluvio en Santiago y además ya la cancha estaba hecha pedazos de antes entonces no fue un tema del rugby. Estaba blanda me parece que quedó perjudicada en determinados sectores que son el área grande más o menos en el semicírculo central en la misma línea en el centro un poco más adelante también hay un sector que está directamente no está verde está directamente café y bueno a los costados que lo de siempre pero más allá de eso un par de pelones producto de los scrum o de las corridas hay que ver cómo va a aguantar ahora en la semana porque va a llover igual en los exclames cuando más sufre pero afortunadamente no llovió esos días los días previos al partido si estaba hablando en la cancha pero creo que quedó mucho más dañada después del partido con San Felipe que el partido de rugby comentario obligado de todos los jugadores de rugby de la selección que fueron entrevistados por Mario Zabac el periodista que cubre rugby y que estuvo en cancha comentario obligado el agradecimiento al público de Temuco en el Germán Becker el sábado habían 10.000 personas aproximadamente poquito más poquito menos pero la verdad es que un gran público en el Germán Becker para apoyar a la selección de rugby y alguien dijo algo que es muy cierto hace algunos años la selección de rugby jugaba con 200 personas 200 personas hoy día está jugando ya con miles de personas independiente del resultado independiente del rival está Argentina 15 que la verdad es que no es el equipo B de los Pumas vendría a ser como el equipo C o el equipo D lo dijo Taboada con el Senatore los dos que estaban comentando muchos de estos jugadores es altamente probable que después lleguen en algún minuto a los Pumas pero tienen tantos jugadores que pueden darse el lujo de armar una selección A, B, C o D y que van a ser todas competitivas lamentablemente no se dio el triunfo para la selección chilena pero sin embargo el apretón fue interesante y que bueno y que bueno que además haya habido mucha mucha gente en el estadio Germán Becker estadio que este domingo va a recibir el partido entre Deportes Temuco y Antofagasta ojalá con un gran público para esta fiesta del fútbol que vamos a vivir y que ojalá los puntos queden en casa me imagino que así también lo ve el gerente deportivo de Deportes Temuco el señor Roberto Rojas a quien ya tenemos en línea Roberto Rojas ¿cómo le va? buenas tardes Ufro Deportes le saluda ¿cómo está? buenas tardes mucho gusto saluda a toda la gente que lo está escuchando y ustedes también sí obvio esperamos tener un buen resultado vamos paso a paso partido a partido hemos ido mejorando bastante y bueno estamos muy expectantes de lo que de lo que nos pueda deparar y también de sobre todo nos tiene muy entusiasmado el rendimiento que hemos que hemos logrado tener el equipo en forma en conjunto porque siempre creímos que las individualidades existían nos habíamos preocupado mucho de eso y faltaba la otra parte que ahora afortunadamente sobre el final del campeonato se está dando el pic de rendimiento alto que es lo primordial y eso bueno es un tema ya aparte y todo mérito al técnico Roberto antes de ingresar netamente en lo deportivo ¿qué público? ¿cuál es el aforo que van a pedir para este domingo? mira hoy día fue la reunión de aquí en Temuco y se hizo de 8.000 personas 9.000 personas estamos viendo eso todavía no se toma la última determinación pero estamos conversando en ese tema a lo mejor también puede ser estamos evaluando esa situación estamos recién a día lunes y la definición tiene que salir en el transcurso de la tarde muy bien Roberto buenas tardes y precisamente en este pic de rendimiento que ha tenido el club en los últimos partidos con las 4 victorias consecutivas dentro de la posibilidad de darle un abanico más amplio de opciones al equipo ¿siente que se echa de menos la posibilidad de haber incorporado a algún jugador a mitad de temporada haber abultado un poco más la banca o el once inicial inclusive si es que hubiese llegado algún tipo de jugador? no, en absoluto en absoluto nosotros estamos metidos en el medio estamos todo el día las 24 horas lo que es el fútbol y sabíamos que no había jugadores importantes como para traer a Temuco a sumar a sumar al objetivo que nosotros queríamos para tener banca nosotros tenemos gente de sobra tenemos mucha confianza y al final se han ido solidificando y somos los primeros equipos que hicimos los minutos con juveniles ayer ganando se meten dos juveniles justamente y todo eso es un trabajo globalizado un trabajo que lo veníamos en un proyecto que viene y no nos vamos a salir en la línea de ese proyecto depende como lo miren como lo miren lo que le llaman refuerzo yo refuerzo tengo otro concepto de lo que es refuerzo y no había en el medio chileno salvo lobos y arancías que hicimos todos los intentos posibles por traerlo no fue nada económico sino que hicimos todos los esfuerzos y lamentablemente no se pudo y después de eso siento que que los refuerzos que han llegado a los distintos equipos hay un centro lantero en Arica más idonoso y otro más en Cobrelo y creo que no hay más si ustedes me pueden ayudar a nombrar refuerzo a refuerzo de otros equipos me tienen que ayudar porque no encuentro más entonces creo que la decisión que tuvimos es muy acertada y estamos y estamos muy conscientes de que para darle tiraje a la chimenea y jueguen los chicos de casa los chicos de la ciudad los chicos que son oriundos de ahí obviamente no nos podemos equivocar en traer gente que le ocupe los espacios y que más encima no lo ocupemos en los futbolísticos Bandes en Puerto Montt puede ser Barrientos también están siendo titulares bueno pero que eso es en Puerto Montt nosotros en Puerto Montt va a último nosotros estamos en otra situación ahora dígame Roberto Bande venía de Antofagasta que es el puntero y acuérdense que en esa época no se puede traer extranjero por eso de repente hablar cuando las cosas ya van pasando es muy fácil pero en los momentos mismos uno tiene que tomar decisiones y sentimos nosotros que tomamos la decisión en conjunto aceptada porque no había en el medio si nosotros manejamos el medio nosotros manejamos la base de datos internacionales no podíamos en el momento después ahora cuando se abrió lamentablemente estábamos de pasado como en cinco días cuando se lesionó Santiago entonces los tiempos y los trabajos los hemos hecho a propósito que si todo el caso de Camacho y para que la gente también lo entienda Rojas no hay ninguna posibilidad de reemplazarlo hicimos todo lo posible a nivel ya jurídico y lamentablemente no se pudo estamos viendo otro tipo de alternativas que podemos estamos estudiando lo estamos trabajando lo estamos y tenemos que actuar también muy muy rápido ¿ya se sabe la cuantía de la lesión de él? Sí, no Santiago lamentablemente tiene una lesión que tiene que ser una operación y eso eso ya le va a deparar un tiempo todo lo que es operación va sobre los tres meses ojalá que sea lo menos tiempo posible Santiago fue un jugador que para nosotros era fundamental en esta parte que venía el campeonato nosotros sentíamos que como muchos las segundas partes son muy buenas de él el año pasado la segunda parte de él fue muy buena es porque también los terrenos hay unas condicionantes técnicas que se van dando según los jugadores se van acostumbrando entonces teníamos muchas expectativas de la segunda parte de Camacho y que lamentablemente le pasó le pasó esto entonces más que el tiempo que no nos pudiésemos reforzar o cambiar al jugador ya estando con él haberlo conocido creo que la parte ya de sentimiento afloró un poco más fuerte y me da mucha tristeza que a esta altura del campeonato le haya pasado eso Roberto en relación a las críticas que han surgido de su gestión ¿por qué cree que se da de esa manera si es que las percibe también de parte de la gente no sé del medio y también esa respuesta que da a través de redes sociales ¿es por lo mismo? no mira yo siento que toda la gente se alimenta de lo que salen los medios para mí los medios de Teguco tienen un aspecto bastante especial también hay mucho partidismo de otro sector que tiene intereses creados y obviamente eso va repercutiendo en la gente eso ya no es un tema mío yo vine solamente a trabajar yo mucho tiempo trabajando en el fútbol llegamos estamos en una campaña mucho mejor de lo que fue que cuando empezamos a trabajar estábamos en la campaña anterior y era justamente no repetirla cuando empezamos a trabajar en agosto septiembre octubre ya buscando base a los jugadores viendo el proyecto mismo que íbamos a hacer este 2023 y creo que ha sido todo un éxito la verdad que el año pasado ustedes tenían un jugador aquí en Temuco que hacía los minutos que venía de Colo Colo que era Tati que ahora está en Copiapó y la verdad que ahora han debutado 10 chicos estamos muy contentos hay ofrecimientos de equipos por ellos mismos viene un año en el cual tenemos muchos chicos que hicieron un minuto y los van a querer muchos equipos yo sé con quiénes he estado conversando para que se produzcan esas situaciones entonces todos los jugadores se han valorizado más en todos los mercados tanto nacional e internacional cada uno eso lo manejamos nosotros la gente que está metida y los transfer markets que uno está entonces creo que la gestión ha sido bastante buena pero no la verdad que la evaluación me la tienen que hacer otras personas y en ese aspecto yo estoy muy tranquilo porque las personas que me tienen que hablar también son especialistas en esto Roberto usted habla de partidismo de ciertos y de intereses creados claro aquí hay solución con ello ustedes deben saber mejor la historia de Temuco que yo si ustedes saben la historia ustedes saben cómo ha sido la historia de Temuco entonces aquí hay unas luchas que han llevado por años yo siento que y no porque esté trabajando con esta dirección sino que siento que es un privilegio que tengan una persona que es de Temuco al mando de este equipo aquí hay cuando tengo que hay intereses que hay mucha gente que cree que se puede hacer cargo que puede haber un cambio de administración eso es los que estamos adentro sabemos lo erróneo que es esperamos que algún día esto no cambie porque si cambia bueno va a caer en manos que la misma gente que ahora está alegando va a alegar más todavía porque el fútbol es un lujo que haya una persona que sea la sociedad que sea el dueño y la verdad que eso te hace actuar con mucho trabajo y también trabaja con mucho sentimiento y no me gustaría que eso se acabe pero eso hay otro tipo de gente acuérdense que aquí hay muchos conglomerados de fútbol también que están interviniendo esto y que les conviene muchas situaciones entonces vean ustedes la estructura de los equipos ustedes cuando hablan de contratar jugadores uno quiere contratar a uno y hay cuatro cuatro equipos que tienen relación con ese mismo jugador entonces aquí hay mucho interés creado en el fútbol y yo lo voy entendiendo y es parte del cuento la verdad que siento que lo más importante es la evaluación que la gente que me tiene que hacer la evaluación y también en el día a día la gente que hemos encontrado está contenta hemos tenido un año que ha sido a lo mejor algunos partidos medio duros hemos tenido momentos difíciles en una campaña de un año nadie sale campeón así salvo lo que se ve en la tele equipos del Manchester presupuesto impresionante que nos sufren nosotros equipos competimos luchamos tenemos nuestras buenas cosas nuestras malas cosas y es parte del deporte y es lo que nos hemos desarrollado nosotros los que tenemos una experiencia en esto toda nuestra vida entonces no no es algo nuevo lo que estoy viendo ni tampoco me asombro Roberto hace 60 días 60 días perdón aproximadamente se dio la durísima declaración de los jugadores antes del partido con Guachipato al día siguiente se produjo una se revirtió la situación ¿qué es lo que ha cambiado en estos 60 días para que en estos momentos el club tenga una racha positiva y los jugadores estén me atrevería a decir alineados con el proyecto ¿qué fue lo que cambió? los jugadores son jóvenes están llenos de ímpetu y muchas veces también al ser jóvenes se equivocan y entendieron una equivocación grande en muchas de las cosas que reclamaban y la verdad que nos costó un tiempo zanjar todo en el sentido ya de que no mermaren lo deportivo porque obviamente cuando existen cosas así tú tienes que entender que habían a lo mejor algunos a favor otros en contra y se metieron en una cuestión que te saca un poco de lo futbolístico y no me cabe ninguna duda que tiene que haber pasado a mí también me pasó cuando estuve dentro de un camarín no en la misma situación pero parecida entonces obviamente produce un remesón más aún cuando eso sucede en la asunción de un técnico que era más complicado aún entonces son situaciones que hemos vivido que han pasado pero tal cual como te digo que se pueden equivocar ahora ellos están muy complementados muy metidos y yo creo que el verdadero hombre no es el que contesta o es el que el que no acepta algo sino que el verdadero hombre el que te disculpa es el verdadero hombre pucha que cuesta agachar la cabeza y decir en realidad me equivoqué y estamos muy tranquilos que la conversación franca con ellos ha sido así y eso ha sido yo creo el único punto negro que hemos tenido en el año pero lo entiendo absolutamente también por eso te digo la experiencia de ser jugador en ese aspecto también me equivoqué muchas veces por el ímpetu por la juventud que uno a veces tiene y cuando te digo que de repente ese ímpetu y juventud está empujado por otros lados acuérdate que aquí también se metió hasta el sindicato de jugadores aquí hay una historia también con el sindicato de jugadores entonces esto es como era una olita las personas que estamos también le podemos insistir metidos adentro sabemos cómo es la interna y lamentablemente sucedió eso perdone pero que el sindicato de jugadores que el SIFUP haya hecho también una declaración al respecto ¿a usted le molestó? pero obvio yo creo que el sindicato de jugadores es un ente que para mí no tiene una validez cuando habla de algo moral ¿me entiendes? para mí el sindicato de jugadores en este momento está cometiendo una inmoralidad hay un grupo de dos mil jugadores incluidos Zamorano incluidos mucha gente que tiene demandado justamente este sindicato que no compartimos su posición no compartimos muchas cosas de ellos porque el fútbol existe de mucho más atrás y el sindicato existe de 1960 entonces siento que ahí también hubo una cobra tanto a Marcelo también a mí porque en un momento estuvimos en ese grupo comandando yo particularmente y Marcelo siempre apoyó esto entonces por eso te digo hay una historia un poco más interna que la manejamos y esto de repente enredó también aún más a los chicos y salimos la verdad las cosas que salir de cuestiones así y salir rápido y salir tan bien parado nos llena de orgullo y habla muy bien sobre todo de los jugadores jugadores y cuerpo técnico que manejaron muy bien una situación que era muy difícil muy enredosa y la verdad que estamos muy tranquilos con lo que estamos haciendo y le estamos dando mucho más importancia a lo deportivo y espero que ustedes también ustedes son un canal importantísimo para transmitirle a la gente lo que estamos en este momento en vez de estar hablando de esto deberíamos estar hablando de lo que pasó ayer de los triunfos pasados para atrás lo hablamos lo hablamos rojas pero también creo que es importante Roberto que si usted trata de inmoral al sindicato creo que también es un tema trascendente ahora no me quería solamente centrar en eso y por eso le dije en el fondo que fue lo que cambió cómo se revirtió la situación considerando que ya han pasado 60 días ayer el equipo ganó y ayer el equipo ganó y hizo un partido con un triunfo enorme en Arica y yo por eso también le preguntaba por el aforo porque a mí cuestión personal Roberto si es que después se da con las cuestiones administrativas que ustedes manejan ojalá que sea así pero me encantaría que el Becker el domingo esté lleno no con 9000 sino que con 18000 no sé si es que se podrá pero ojalá que sea así y que ojalá que el estadio esté lleno y que además el equipo gane eso es lo que realmente se lo digo que lo deseo de todo corazón Francisco por favor Roberto en cuanto a a lo que es su gestión cuánto tiempo más aspira usted seguir en Deportes Temuco se siente también cómodo en la ciudad ¿no? sí la verdad que me he sentido muy cómodo me han recibido muy bien estoy muy bien y no me puedo quejar en ese sentido me estoy rodeado blindado de gente maravillosa incluso hoy día hablé con un par de ellos porque de repente en este momento uno va sintiendo ese ese bienestar que necesitaba y obviamente va haciendo partícipe a toda esa gente que ha estado cerca de uno yo sé que todos estos puestos técnicos gerentes técnicos todos tenemos una fecha de vencimiento pero en este momento la verdad que estoy pensado y abocado solamente en lo que es el desarrollo de la institución y es la verdad y en eso estoy estoy muy enfocado y hasta que la saquemos no voy a claudicar y si claudica antes bueno el esfuerzo el tesón y la dedicación que le viene va a ser partir en paz y muy tranquilo Roberto el día jueves el día jueves nos llegó a nuestro canal a la radio específicamente una denuncia respecto a un hecho que ocurrió el día miércoles en donde está involucrado el director técnico del grupo adulto de la selección o sea del grupo femenino del equipo femenino de Rodrigo Zambrano respecto a cómo se involucra con una jugadora de la institución de hecho relata lo que ocurrió yo consulté con gente del club que estaba ese día en el complejo me dijeron que fue cierto y que usted estaba ahí presente saber cómo se abordó la situación es un caso muy grave también hay que decirlo es un caso muy grave y saber que como institución qué van a hacer cómo lo van a abordar a ver son graves si hubiese sido una menor de edad son dos personas adultas y es una investigación que estamos llevando como club no hay un hecho que es concreto o sea no perdamos las proporciones voy a poner un ejemplo es como que tú trabajes en la radio y realmente tengas una relación con la editora del canal dos personas adultas y que son trabajadores de un de un de un mismo empleador o sea es una situación que puede ser un poco fuerte porque ocurre en el fútbol estamos esa es la denuncia que hay estamos investigando lo que los hechos reales lo que tú me dices que presencié claro una situación una situación que es absolutamente privada dentro de lo que pasa dentro de una de una empresa y estamos estamos en eso también se habla del consumo de alcohol en las concentraciones Roberto ¿de quién? del equipo femenino no ahí me estás golpeando porque no no tengo ninguna ningún antecedente eso yo creo que mira es que ya hay tanta ya es demasiado o sea ¿saben quién? estamos trabajando para ser grande en institución te doy una entrevista para tratar de de invitar cuando hay anteriormente un periodista y me dice ojalá que llenemos el estadio y tú me hablas de esto que no tengo ningún antecedente no está pero o sea si no tengo un antecedente yo o sea escapa pero absolutamente entonces hay cosas que pueden tirar al boleo pero no pueden salir todas porque yo mañana puedo tirar un comentario que me hacen de ti yo no lo puedo hacer pulio por favor hay situaciones que tenemos que manejar hay que tener más cuidado con información yo creo que hay cosas más importantes que comunicar a lo mejor estamos con un problema de comunicación de cosas relevantes importantes pero ya tipo cosas así que ya me empiezan a asombrar y que la verdad que me llenan de fastidio la verdad que me llenan de fastidio absolutamente prohibido entonces yo como gerente obviamente eso no lo puedo permitir ninguna de ninguna de las categorías las chicas también dentro de las profesionales son un ente que son los ejemplos para nuestras chicas que son menores entonces cuando yo hago una cuestión así imagínate a mí alguien más es un comentario tuyo mal intencionado e infundado y yo lo y lo hago y lo tiro así que puede pasar pero hay que ser un poco más responsable te lo prometo que eso ya me entra en el fastidio porque no es real no me ha llegado esa comunicación no lo creo para nada para nada entonces ya hablar de ese tipo de cosas creo que no tiene sentido el tema es que la primera parte era cierta que quita que no pueda ser cierto lo segundo Roberto más está viendo el hecho importante es que usted no viaja con las mujeres tampoco usted no viaja con el plantel femenino perdóname ya es el momento que me estás dando que el primer antecedente puede ser y después ya puede pasar no o sea eso ya sé te lo prometo entiendo que es el mal no si tú me dices que porque pasó una cosa puede pasar esto y después me dirás otra que son cuestiones que son absolutamente infundadas me parece que alguien se está equivocando Rojas lo último ¿cuál es la situación con Vicente Concha? Vicente tuvo tuvo un acercamiento un acercamiento que para nosotros como club no nos satisfico para nada para nada para nada y no se llegó a un acuerdo eso fue lo que pasó en definitiva él forma parte del plantel entonces y continúa entrenando y trabajando y está a disposición de Román Cuello nosotros Vicente Concha entendemos que en cualquier momento cuando empiece a jugar va a ser un defensa que va a ser de proyección y a nivel selección las características que tiene él nos hace nos está de repente él con su ímpetu también su juventud de repente toma algunas decisiones que son que lo van restando un poco pero sus condiciones para mi gusto el día que empiece a jugar va a ser un jugador seleccionable Roberto Rojas muchísimas gracias por su tiempo listo ok hasta luego que estén bien igualmente el gerente deportivo de Deportes Temuco como siempre en Ufro Deportes con hartos temas y temas que tendrán que investigar y que también tendrán que informar o como lo dijo el propio Roberto Rojas comunicar a través de las redes oficiales del club Juan Pedro Peña ¿cómo le va? buenas tardes ¿cómo estás Fabián? gusto de saludarte a ti a Pancho a Guga a la audiencia por supuesto de Ufro Deportes ya te lo hemos dicho de manera privada y también lo dijimos de manera pública Fabián un gusto que estés de regreso abrazo para ti tú sabes que es sincero también sé que te incomoda un poquito el tema más personal pero evidentemente que todos y cada uno Gustavo, Pancho yo quienes estamos al aire digamos teníamos que decir al aire muy bienvenido muchas gracias Juan Pedro y también hay muchísimos mensajes en el Whatsapp se los agradezco de todo corazón a nombre mío y también de también de mi familia ha sido difíciles dos semanas pero aquí estamos y como siempre Jota en un caliente programa el día de hoy en Ufro Deportes escuchaste a Roberto Rojas hace poco y bueno hay que hay que seguir ¿no es cierto? el equipo ganó ayer Jota un partido durísimo durísimo frente a Arica de hecho me acordé de ti Jota porque si fuera por merecimiento Temuco la peleaba ayer porque creo que Arica mereció más ahora tú sabes que a mí no me gusta mucho ese verbo en el deporte porque al final Temuco fue mucho más concreto y con dos jugadores que están en un altísimo nivel como Yerko Urra y Luis Acevedo y te agregarían un escalón inmediatamente abajo a Mauro González absolutamente que yo creo que una de las cuestiones que nos quedó y lo comentamos terminado el partido ayer es que nos quedó en duda y tú lo manifestaste en el anterior bloque ¿no? porque consultaban ¿qué dijo Guayo en relación a los motivos por los cuales entró Velázquez en aquel momento por Mauro González cuando Mauro González estaba jugando un muy buen partido era quien preocupaba cuando tenía el balón lo protege muy bien es muy movedizo yo insisto ¿no? con el tema de lo movedizo que es Mauro González cuando él aparece por uno o por otro lado de hecho ayer bueno es muy fácil comentarlo ¿no? porque es él quien aparece por izquierda para el gol de Acevedo y aparece por derecha para el gol el segundo el segundo gol del mismo Acevedo queda la duda ¿no? y lo otro que me quedó en términos de sensación y aquí por favor yo entiendo Roberto Rojas el gerente deportivo del club de Deportes porque me ha tocado un montón de veces de hablar con él yo como periodista digamos y él antes como futbolista y después como gerente también y uno ya entiende cómo es la dinámica ¿no? cuando uno le plantea ciertos temas que son evidentemente incómodos me parece y esta es una interpretación mía puedo equivocar pero me parece que él siente que es un ataque y en rigor lo que uno hace es preguntar y saber para tratar de velar lo que está ocurriendo no es otra cosa y desde ese punto de vista valorando los tres puntos Fabián el triunfo sin lugar a dudas que me alino a lo que tú dices las figuras descoyantes ayer de Deportes Temuco fueron Jerko Urra defendiendo goles y Luis Acevedo haciéndolos te tendría que agregar es que me llamó mucho la atención es que hubo cargas con espacio lo que uno veía ¿no? a la distancia es que como que renunció a atacar Deportes Temuco teniendo espacios yo no entendía por tener el balón para no exponerlo y para que de pronto no te atacasen pero el punto es que San Marco de Arica estaba jugando con 10 elementos entonces esas cargas autoabortadas me parece Fabián me llamaron mucho la atención ayer te invito que nos volvamos a reencontrar a las 7 y media y también a toda la gente que nos ve y que nos escucha hasta ahora porque vamos a continuar a las 7 y media y ya tenemos Ufro Deportes Prime así que ya tenemos las 15 con 01 y tenemos que entregar así que un abrazo grande Jota para ti al igual que para toda la gente nos vamos chicos solamente hacer la aclaración esta información a nosotros nos llegó el día jueves la pudimos haber dicho el día jueves pero esperamos tener a Roberto Rojas en los micrófonos y preguntarle claro y preguntarle directamente a él saber qué iba a hacer la institución pero la información la vamos a continuar trabajando a partir de las 7 y media en Ufro Deportes Prime que les vaya bien muchas gracias somos Ufro Deportes y en la tarde todos los mensajes chau chau Ufro Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión